Al menos 10 personas murieron tras el incendio suscitado en un hospital de Río de Janeiro que provocó la evacuación de un centenar de pacientes. Según informaciones preliminares, el fuego inició a raíz de un cortocircuito en un generador en la parte más antigua del complejo médico. La guerra comercial parece bajar de intensidad. Donald Trump anunció que aplaza hasta el 15 de octubre el aumento de aranceles contra productos chinos por 250 mil millones de dólares, mientras que China había anunciado previamente la cancelación de aranceles contra 16 categorías de productos de Estados Unidos. El gobierno venezolano anunció que presentará evidencias ante la Fiscalía General para que emprenda una investigación sobre el supuesto vínculo del líder opositor Juan Guaidó con narcotraficantes colombianos, tras la polémica desatada por la difusión de fotografías en las que aparece junto a dos miembros de uno de esos grupos. El gran jurado del condado de El Paso, Texas, acusó a Patrick Crucius de asesinato capital por las muertes de 22 personas en Walmart de la zona comercial Cielo Vista el pasado 3 de agosto. El homicidio capital es el cargo más alto en el estado de Texas y se castiga con la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional. Gracias. Gracias.